El Centro Comercial Mayales Plaza recibió el reconocimiento de desempeño ambiental Oro. La gerente explica el por qué fueron merecedores de esta distinción. Decía en mis palabras que somos unos convencidos de que las pequeñas acciones serán de gran aporte cuando todos entendamos la importancia de cuidar nuestra casa grande. Así que Mayales Plaza inició un camino hacia la sostenibilidad con la implementación de prácticas ecoamigables. Disminución y control de los caudales de agua en nuestras zonas de baños, reducción del uso de energía y aprovechamiento de luz natural, pedagogía en cuanto a la separación de los residuos. Son una serie de prácticas y de acciones que nos han permitido hoy recibir por parte de la Asociación de Centros Comerciales este reconocimiento tan importante y que nos avala como un centro comercial sostenible. ¿Es el primero que recibe la ciudad de Valledupar? La ciudad de Valledupar es el quinto centro comercial que lo recibe a nivel nacional y el primero que lo recibe en la zona norte, es decir, en los departamentos del Caribe. Bueno, ¿cuál es ese mensaje a la ciudadanía para que apoye o más bien mantenga conservado el medio ambiente? Yo creo que hoy Mayales Plaza está enfocado en motivar e incentivar la práctica de acciones ambientales en el sector privado y en el sector público. Es importante, realmente necesitamos aunar esfuerzos para cuidar nuestra casa grande.